El 60% de los consumidores realiza compras por publicidades en redes sociales. Un estudio publicado por KPMG Business Insights América del Sur reveló que entre el 50% y el 60% de los consumidores realizan compras a partir de recomendaciones publicitarias en plataformas de redes sociales. Sin embargo, afirman que con este nuevo cambio del comportamiento el sector del consumo tiene una serie de retos a los cuales debe hacerle frente, entre esos el metaverso y la transformación digital. El reporte afirma que para hacer frente a las demandas de los consumidores, este sector debe crear un entorno gráfico de interacción que sea capaz de enriquecer a la experiencia del cliente con base a sus gustos y preferencias. Por ello, las empresas deben ir más allá de ofrecer productos y servicios para convertirse en proveedores de experiencia de compra. Si desea conocer el estudio completo, visite nuestro portal web petindustry.co. Para ampliar esta y más noticias, ingresa a petindustry.co.